Me gustaría escuchar la opinión de los tres en torno a una palabra que utilizó el expresidente César Gaviria en su comunicado de ayer y que la había utilizado en la entrevista con Semana del pasado fin de semana para calificar lo que podía significar la presión al pedirles la renuncia a los viceministros. Utilizó la palabra cohecho y ayer la volvió a usar en su comunicado. Y les quiero preguntar, Dilian Efraín y Alejandro Carlos, esa palabra cohecho que pone sobre la mesa el expresidente César Gaviria, ¿cómo impacta lo que vimos horas después? Porque es claro y lo que se ha dicho es que supuestamente el gobierno ha emprendido una operación mermelada y pues los congresistas, algunos han aceptado. Entonces le pregunto a Efraín, a Dilian y a Alejandro Carlos Efraín. Muchas gracias. Eso se traduce en un episodio que ya vivió el país denominado la GIDIS política. En esa GIDIS política se fueron presos o perdieron investidura varios congresistas, entre ellos tres del Partido Conservador. Estuvieron presos también dos ministros, un secretario general de la Casa de Nariño. De manera que el tema no es menor. Si se prueba que hay votos positivos a cambio de prebendas, pues realmente estoy seguro que muchos van a denunciar el hecho ante la Corte Suprema. Es más, he escuchado a algunos congresistas, a algunas representantes de la Cámara diciendo que va a estar muy atento, muy atenta sobre ello. Eso en la bancada conservadora de 2018, varios senadores y representantes trajeron el hecho a colación. Y yo eso no puedo calificarlo de otra manera, lo que se hizo en las semanas anteriores como una torpeza del gobierno, porque muchos parlamentarios también sienten que podrían estar impedidos para votar la reforma.